amigos bienvenidos a otro vídeo de mlb en esta ocasión no es perfecto y ni 9 y ni rivals tenemos lo que es la continuación de la primera parte del review esta será la parte 2 en esta ocasión vamos a ver el picheo como es el picheo como es la mecánica si es manual o es automático vamos a verlo vamos a darle a play ball vamos a darle a modo liga todavía no tenemos partido en vivo no nos actualizan para eso tenemos un juego aquí en queue vamos a resumen play tenemos un juego ahí vamos a ver si podemos ponerlo vamos a ponerlo aquí y le damos para usted aquí solamente está en bateo lo vamos a quitar bateo lo vamos a dar solamente a lanzar ok aquí vamos a lanzar lo vamos a dejar a sí mismo nos vamos vamos a abrir la pantalla vamos a hacerlo así usted la puede mirar si usted quiere y se viera mire para poder mirar raro entonces lo que vamos a darle así vamos a darle la play ball aquí tenemos los picheos y me imagino que es sin tiempo ya que es un juego con la máquina imagino que los partidos en vivo tendrán tiempo igual que los demás perfect in aquí tenemos los picheos tenemos la indicación del receptor que eso es lo que se solvida el lanzamiento tenemos un cambio cambiante de lizante tenemos una curva en una recta de 4 costuras vamos a tirar la recta de 4 costuras y le damos vemos que podemos localizar el picheo se puede cancelar claro se puede cancelar claro vamos a ver hay 4 costuras ok vamos a darle cambio tirarlo ahí bueno aquí vemos que la temática del picheo es usted coge el alzamiento inmediatamente aparece el círculo como tira la recta aparece el círculo y usted bueno usted lo suelta tiene dos opciones y la tira ahí la recta le indica vamos a tirarla aquí arriba 34 costuras la soltamos ok le dio vemos que eso eso es eso es automático ya sacar los out lo tenemos ahí en bateo automático que solamente queremos ver el picheo lo que es el picheo ok vamos a esperar que los out que ya se hicieron los 3 out vamos a seguir con el vídeo vamos a darle play ball nuevamente vamos a tirar la curva seleccionamos la curva y la tiramos vemos que el picheo por lo menos el picheo es manual el picheo es manual tu puedes coger tu picheo y tirarlo donde tú quieras o puede también coger el que el receptor coja los lanzamientos pero al final usted bueno yo creo que eso se fue bueno y la sacó sacó la curva bueno y vemos muy realista el piche quejándose vemos que como dije anteriormente el juego tiene más realismo que todos los juegos ahora mismo de celulares android y iphone que es lo mismo o sea lo mismo en el sentido de que los juegos se descargan para los dos dispositivos aquí se puede le dice cuando usted tiene que cambiar pues sustituir vamos a sustituirlo a ver como es ok aquí vemos que fueron hablar con él el coach o miren esto el coach salió salió a sacarlo no vimos cuando entró ese no está calentando pero ya hay mucho pedir porque juegos de android señores pero por primera vez tenemos que el coach sale a sacar el piche ya que eso se había pedido también en juegos anteriores y por lo menos ya vamos avanzando en esa parte ya vimos el coach sacando al piche abridor y vimos relevita apareció el relevita en el monticulo Bueno Eso es un buen Buen avance para los juegos Los juegos de 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 Android, de Baseball Veo que este juego está muy avanzado Este juego solamente le falta En vivo Y Solamente le falta jugar en vivo Porque el partido amistoso Creo que tiene ya Si La opción de partido amistoso está habilitada Ok Una jugada de Devils Señores, miren que es realismo Miren, 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 que es realismo Este juego parece de Play 5 Miren, miren Oye Aquí vemos Bobby Chet Oye, pero que bien se ve Hasta la presentación del bateador Vemos como se ve ahí Bien, todo bien Está, el juego está Está duro El juego lo que le falta es Vamos, lo que le falta es Esto es Bateo Manual No bateo automático Yo creo que ellos Tarde o temprano Va a implementar Lo que es el Lo que es el bateo Automático Manual Porque Ya la gente lo está pidiendo Yo mismo lo estoy pidiendo En la página Quizá Algunos se lo han enviado Por correo Sugerencias Que ya El bateo manual Se haga Debería Debería Oye Con ese bateo manual Se vería nítido El juego Pero Se batea muy fácil Claro está Como dije En En el video pasado Se batea fácil Es muy fácil Batear Ya Este video Yo lo había subido Que es de bateo Pero Lo Quise Recargar Porque En realidad Se está pidiendo Lo que es el bateo El bateo Manual Se está pidiendo Lo que es el bateo manual Y Eso Yo creo que El juego estaría perfecto En vivo Y bateo manual Solamente Eso le falta A este juego Porque los gráficos Están Uno Arplay Todo Está Está nítido Está bien El juego está bien En sí Yo creo que este juego Se va a ir Como el El perfect inning Pasado Que Tuve un buen auge Todo el mundo lo jugaba Aquí en Latinoamérica Se jugó mucho eso Varios Hice varios amigos Que jugaron ese juego Y Estuve en un club Que fuimos Fuimos top 1 Por mucho tiempo Un año Duramos en top 1 Batalla de clubes Espero que eso Se le inculquen aquí También Y Yo creo que el juego El juego va bien Yo te saben Muchachos Hablamos luego Nos vemos en otro video Espero que les haya gustado Este Segundo review Del análisis Nos vemos en otro video Quizá de Perfect inning Del perfect inning El otro juego O puede ser De este Porque este Hay que Hay que Seguir analizándolo Ya que Tienen Algunas No algunas Tienen cosas Demasiadas cosas nuevas Porque el juego es nuevo En si Nos vemos en otro video Ya ustedes saben